Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tienes el Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar mensajes eliminados, ¿ok? Aquí les muestro un ejemplo. Nosotros tenemos una conversación con esta persona y nosotros hemos eliminado los mensajes. La persona no logró leer y ver estos mensajes y por eso nos pregunta qué pasó, quiere saber qué le hemos escrito, ¿ok? Pero en este video ustedes no van a tener ese problema, no van a tener que preguntarle a nadie o a la persona qué fue lo que pasó, ¿ok? Con esos mensajes, sino que les vamos a enseñar una manera súper fácil y súper sencilla para que puedan recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp. Bueno chicos, para poder recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp, vamos a utilizar nuestra herramienta llamada ULDATA, ¿ok? ULDATA es un programa que nos va a permitir precisamente eso, recuperar la información de nuestros teléfonos. Pero concretamente en este video les voy a enseñar a recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp. Muy fácil. Este programa viene en dos versiones. Está la versión de Android, ULDATA for Android. Bueno, en caso tal de tener un teléfono, un dispositivo Android, pues es recomendable que utilicen esta versión. Pero también está la versión de iOS para iPhone, que es la que nosotros vamos a utilizar en este ejemplo, ¿ok? Toda la información de los programas van a estar en la descripción del video, lo descargan, lo instalan, obtienen una licencia y registran la licencia con el programa. Entonces, una vez hecho todo esto, van a ejecutar el programa como administrador y a partir de este punto su iPhone tiene que estar conectado a la computadora con el cable USB. Esta es la interfaz, ¿ok? Que vamos a tener a la hora de abrir el programa. Antes de comenzar, antes de continuar, me gustaría mostrarles la pantalla de mi iPhone, porque como pueden observar, tengo un mensaje que se ha eliminado recientemente, que es el que vamos a tratar de recuperar, ¿ok? Entonces, es muy sencillo ya una vez dentro del programa y después de haber conectado el teléfono, vamos a darle clic a donde dice recuperar de este dispositivo iOS. Entonces, aquí como pueden observar, me detecta el iPhone, ¿ok? Y bueno, aquí nos da las secciones que nosotros podemos recuperar. Y aquí podemos seleccionar lo que deseamos recuperar, la información, pueden ser fotos, pueden ser historial, pueden ser calendarios, notas de voz, lo que nosotros deseemos, ¿ok? Pero, concretamente, vamos a seleccionar WhatsApp y archivos adjuntos para recuperar exclusivamente toda la información de WhatsApp, ¿ok? Luego de seleccionar esta opción, le damos donde dice iniciar análisis. Aquí el programa de Uldata se va a encargar de analizar el teléfono. Y bueno, ya después de esto, va a aparecer esta interfaz en Uldata, en el programa, donde, bueno, podemos visualizar que todavía está analizando los datos. Entonces, tenemos que esperar a que esta barra finalice, termine de cargar, que esto puede tardar unos minutos, dependiendo de la velocidad de los puertos y de la computadora en cuestión. Bueno chicos, ya después de que Uldata haya finalizado el análisis, en este apartado vamos a tener todas las conversaciones de nuestro WhatsApp. E incluso vamos a tener aquellas conversaciones, ¿ok? En donde nosotros, bueno, hemos tenido algún mensaje y, en este caso, Uldata lo recupera. Para este ejemplo, podemos seleccionar alguna conversación, como por ejemplo esta de acá. Y aquí nos aparecen los mensajes, ¿ok? Y aquí, como pueden observar, tenemos el mensaje que hemos eliminado, que se ha eliminado recientemente. Suscríbanse a nuestro canal Tinosir Spanish. Van a seleccionar esa información, ¿ok? Yo voy a seleccionar acá esa información. Primero seleccionan el contacto. Y después van a seleccionar los mensajes que desean recuperar. Luego le dan al botón que dice Recuperar a PC. Aquí vamos a seleccionar una ruta de acceso, como por ejemplo el escritorio o cualquier carpeta. Le dan a aceptar. Y ya aquí, como pueden observar, dice que la recuperación ha sido exitosa. Le dan a aceptar. Podemos actualizar el escritorio o la carpeta. Y ya vamos a tener una carpeta con las conversaciones. Ya podemos cerrar el programa, si lo deseamos. Y ya podemos abrir la carpeta. Podemos abrir aquí el nombre del teléfono. La fecha. Los mensajes. La información. Y aquí podemos abrir en un archivo HTML. La conversación o los chats. Para que de esta manera podamos recuperar esos mensajes eliminados. Y bueno, ya cuando ejecutemos el archivo HTML. Vamos a tener una visualización muy parecida a esta. Con las fotos. ¿Cierto? Los archivos multimedia de la conversación. Absolutamente todo. Y aquí como pueden observar, también vamos a tener recuperado el mensaje. Que anteriormente ha sido eliminado. Así que pues nada. Recuerden que esta función funciona para la versión de iOS. De iPhone. Pero también funciona con la versión de Uldata for Android. Yo el video se los dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con un like. Un me gusta. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Para que reciban una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye. Chau. 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 Chau.